Música Bienvenidos a la sección técnica de MTL Hoy nos visita Fernando Cosenza guitarrista O'Connor, músico sesionista Guitartech Bienvenido Fernando, muchas gracias Bienvenido, gracias por la invitación Bueno, lo que yo te quiero preguntar, más que nada, lo que me llama la atención de, en este caso de O'Connor es la afinación ¿Por qué esa afinación? Mirá, nosotros usamos la afinación 4-40 o sea, estándar, con la sexta afinada un tono menos, o sea, en re lo que te permite eso, obviamente, suena más grave, porque tenés un re grave y aparte te quedan los acordes quinta en barra o sea, como si pasa una nota menos, corres y te queda todo en barra, es mucho más fácil para los riff, o sea entonces, lo suelen usar mucho digamos, no es un invento se puede usar en sol abierto también o hay muchas afinaciones pero, más que nada es la comodidad de los riff con una nota grave que aguante a la mayoría le gusta si, hay más arriesgados hay más arriesgados en DO o en LA inclusive pero bueno es un sonido un poco más clásico así en RE bueno, eso básicamente contamos un poco de tus influencias yo sé que te he visto tocar varias veces tenés una cosa como muy rockera a la hora de pelar si, viene de menor a mayor digamos por ahí o sea, desde el blues más básico de Chuck Berry, Buddy Guy, Diddy King Clapton toda la época así dorada de los super blueseros y guitarristas hasta bueno, obviamente toda la evolución aquello de los Jimmy Page o sea, Blackmore de Van Halen es el que me quemó la cabeza digamos de chico si bien lo escuché yo ya o sea, cuando yo era chico él ya había pasado la mejor época pero hay ciertos músicos que escuchás los ricos y te seguís sorprendiendo si o sea, yo me acuerdo de tener 11 años y empezar a tocar y escuchar o mirar un video un DVD y decir ¿cómo hacés para tocar así? o sea ¿cómo llegás de tocar RE DO o SOL a tocar como un tipo así? son muchas horas de practicar y de escuchar y el feeling también porque no es solo tocar rápido es el feeling con que tocan esos tipos yo creo que justo me va a ver que tocaste el tema del feeling es una de las cosas más complicadas en lograr en la guitarra cuando uno estira viste cuando uno arranca a estudiar y estiras una cosa y le suena como desafinado como que se pasa y es como un proceso bastante y hasta que estás cómodo digamos con las estiradas aparte uno puede estirar medio tono un tono dos tonos dos tonos y medio o sea es como tener el dominio digamos de estirar y clavar la nota que necesitas y con onda o sea que no sea forzado entonces es difícil pero es tocar o sea yo digamos hay muchas horas arriba de la guitarra que es con uno mismo que viste los profesores está buenísimo yo doy clases pero la realidad es que si uno no practica y no le dedica el tiempo adecuado es complicado y yo aconsejo algo que no sé si está bien o mal pero a mí me da resultado y me parece que está bien a la larga que es no estar cinco días sin tocar y tocar dos horas tipo bueno no toco en toda la semana pero el sábado le doy dos horas a full es preferible tocar todos los días 15, media hora pasar las cosas y estar fresco con el diapasón y no estar cinco días sin tocar y agarrar la guitarra de vuelta de cero y estar aunque toque dos horas está buenísimo pero la continuidad no colgar el instrumento cinco días tres días en lo posible te voy a pedir para que lo muestres a los televidentes tirate un bueno no sé si querés tirar algún lick con las estiradas ya que tocamos si hay algunos algún shake hay algunos pentatónicos muy clásicos por ejemplo o sea son cosas básicas lo que pasa es lo que te decía del dominio o sea estirar un tono dos tonos o sea eso a veces dice más que está bueno lograr la dinámica porque viste que hay muchos guitarristas que están me incluyo de tocar siempre al palo claro no bajar nunca no bajar nunca no de velocidad sino de volumen si de volumen cuando uno capaz que le baja el volumen a la viola y tiene otra como más suavidad o no toca con la puesta si más dinámica tocar con los dedos o sea o sea o sea tenés te ganás dinámica otro timbre por supuesto por supuesto inclusive hay muchos guitarristas del palo digamos en heavy que usan otros recursos digamos de otros estilos de música por ejemplo o sea Sack Wild usa mucho con los dedos Chicken Peekin o sea y a un nivel más extremo más ton de lo nuevo digamos de lo relativamente nuevo los riffs son impresionantes pero usan muchas cuerdas al aire muchas cosas disonantes o sea ese tipo de cosas tercera menor con tercera mayor hace que tenga un sonido pesado pero más original que lo que estamos acostumbrados hablamos un poquito fuera de cámara que como te preguntaban muchos por algún tema de 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 y hay uno por ejemplo se llama Roscando al Mundo que tiene como una contrapúa y parece fácil pero no es tan fácil o sea si lo muestro así bueno básicamente o sea es un machaque pero tiene una contrapúa en las cuerdas de abajo de la misma escala que hace que digamos te vuelva todo el tiempo el riff o sea después lo mismo con la cuerda al aire eso es o sea es algo básico en el estilo de música que hacemos pero a veces cuesta clavarlo digamos es como que se yo como el portería tiene un ejemplo X AC 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 por ejemplo AC bueno uno dice si es base re dos la pero hacerlo sonar si es difícil es muy difícil yo he visto un violero que tocan muy rápido le ponías un backing track de AC y no podían tocar y si bueno eso es lo que te decía al principio de menor a mayor o sea cuando vos vas podés tocar todas esas cosas y vas incorporando cosas más rápidas que se yo te armás toda una base o sea Van Halen no arrancó tocando desde Van Halen o Darrell no arrancó tocando desde Van Halen tiene para atrás le gustaba Ace o sea le gustaban entonces es como de menor a mayor si vos tocás Ace y después tocás Van Halen y después podés llegar a ser Darrell pero si vos arrancás de Darrell para arriba no tenés mucho o sea pero pero bueno igual está buenísimo o sea no es por criticar nada sino que te da más posibilidades de dominio de tocar lento tocar rápido ligar tocar todo con la púa bueno Tomando muchas gracias no un gusto nos despedimos con algún Jate el que quiera bueno algo de Eddie Fernando Cosenza guitarrista O'Connor en MTL nos vemos la próxima con la púa no 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 no